A veces te iba a cruzar frívolamente cuando te venía a hablar más en serio, lo admito, eso lo admito. ¿Lo ha dicho frívolamente? Sí, sí, era una respuesta frívolamente. No hay más preguntas para el testigo, señoría. ¡Ya vas a irtecorroso, señoría! ¡Ya acabamos con el testigo, señoría! ¡Qué absurdo! De Lord Arthur Douglas, escrito por Oscar Wilde. Después de conocer a Oscar durante nueve meses, hice con él. Y le permití que hiciera conmigo lo que se hacía entre muchachos en Winchester y Oxford. Él me trató como un muchacho mayor trata a otro más joven en la escuela. Y también me enseñó cosas que eran nuevas para mí. Oh, 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 oh... Oh, oh... Oh, oh... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!